Ahora aquí tenemos una oruga de una mariposa que se llama mariposa blanca de la col. Esta oruga se alimenta sobre todo de crucíferas y sobre todo de la col, con lo cual puede llegar a representar una plaga para ella. En principio no es peligrosa para el ser humano, ni mucho menos, entonces vamos a intentar cogerla y a ver qué pasa. Bueno, aquí tenemos a la oruga, que en principio, si no eres alérgico de algo, no debería representar ningún problema. No como otras, como la procesional del pino, que es muy peligrosa para el ser humano y para otros animales. La mariposa de la col pone unos huevos en la parte inferior de las hojas de la col, por ejemplo, y de ahí salen estas orugas. Luego está en otoño, por ejemplo, hace una crisálida, de la cual luego sale una bonita mariposa blanca.